Según K.R.S.1 y según varios raperos experimentados y ya más veteranos, Hip Hop significa pensamiento y movimiento. Hip, el pensamiento fresco de estar siempre adelante, siempre con la última, siempre... Y Hop es el salto, el estar en movimiento, el no quedarse quieto, no estancarse. Entonces, bueno, yo lo escuché en una canción de K.R.S.1 y me parecía interesante para hacer un disco en Uruguay que tratara de un poco de realzar, digamos, lo que es la idea o lo que es el motivo del Hip Hop más universalmente o más desde la raíz, como yo lo veo desde la raíz. Entonces me pareció como una buena idea traducirlo al castellano y decir, bueno, ¿qué piensa la gente en Uruguay? Pensamiento y movimiento, ¿qué se imaginan que es? Y por detrás está eso de que es Hip Hop. Así que bueno, por ese lado venía el nombre del disco. Lo primero que hay que decir es que el Hip Hop en Uruguay es muy joven. Existe desde el 89, pero digamos que recién ahora está empezando a haber como una pequeña efervescencia, está empezando a haber grupos que se ponen más profesionales y eso. Pero bueno, todavía está como muy, muy, la cosa está como muy joven todavía, ¿no? Gente que se esté preocupando por grabar o que bueno, está todo el movimiento, incluso el público, ¿no? Masivamente, recién ahora quizás están empezando a interesar un poquito. Y te diría que en ese sentido sigue, me parece que sigue como, el Hip Hop en Uruguay sigue como cierta corriente de lo mismo que ocurre, creo, o hasta donde yo sé, en el resto de Latinoamérica, que es una música muy consciente, un movimiento muy consciente, no hablemos solo de la música, pero un movimiento muy consciente, muy de mensaje, priorizando más el mensaje que, digamos, que la pista de baile, este, muy combativo y... Pensamiento, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, pensamiento pero también en movimiento, tampoco quedarse en el molde pensando, sino que bueno, hacer cosas. Entonces, bueno, en el Hip Hop pasa que hay mucho, mucho que decir, mucha como ideología, mucho activismo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!